Música 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 Joder como el microman callado y Jajaja 1,2,3,4 Música Este audio no es contigo no se que andas contando Jajaja permanently Música 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 Yo si hago música hace que pero en Perú Y en Perú si trabajala en televisión nueve años Entonces Ya me tocaba ir porque no iba hace un año y medio Y no echo promo de tres canciones que la deciden около del número de Perú Jaja Entonces ahora es como que voy a aprochar y voy a hacer mis 3 No te reclaman, ¿ymco? y tú, no te reclaman así Entonces no te reclaman así ended Así, y si están ahí todos diciendo Apenas llegues, hazme espacio para las entrevistas de aquí y allá. Está bueno, pero también así como que haces que se les atoje, ¿no? Y vienes con más valor. Es como que no va a ser un año y medio ahora todos te quieren tener. Ahora sí. Ya va a llover, Gabriel. ¡Ya se va en el suelo al volante con el escorpión dorado! ¿Es una de las Kardashian? ¿Y eso que estás aquí? ¿Según yo ya te habías mudado para allá? Llegué también ¿cuándo? ¿Cuándo llegué? Viernes. Nada. Sí. ¿Cuánto me puedes hablar, por favor? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Hola, ¿cómo están? Yo soy Queen. Sean bienvenidos a un nuevo video. Típico. ¡Típico! Yo pensé que... Era... ¿Se han visto el carpool de este chavo de Estados Unidos y que lo va llevando como un coche? Ah, sí, pero eso es para pendejos. ¿Qué pensé que era así? Eso es para pendejos. Seguro que yo pensé que era así y dije, ay, ¿cómo se irá? ¿Será que alguien lo está siguiendo de mi frente o de atrás? No, pero pues es que eso es para gente que no tiene tantas capacidades. Aquí estás con un Dios, Queen. Ok, ok. Déjame. ¿Qué? Pues ya estoy iniciando, pendejo. No podía ni lavarse el pelo, cabrón. Sí, cabrón. Sí, güey. Sí, la verdad es que yo siempre he hecho... O sea, lo que me gusta más bien es el ejercicio recreativo. O sea, en equipo, fútbol, todo eso es más... Es que la neta es mucho más divertida. Sí. Y esta parte, pues sí, de vez en cuando lo he hecho, pero... No es... O sea, es otra cosa. Sí. Buenas tardes. Voy a tenerle... Sí, dígame. No, voy a molestar, no faltan, pues sí. Es que no se pueden estacionar aquí. Ya nos vamos, hermanito. Ni siquiera cuando eres Dios del internet. Sí, quisiera. Ya, pues ya sabes que yo sí puedo hacer lo que quiera. Si no, háblenme al dueño. Ah, traigo el dueño. Erick Lubina es dueño de la plaza, ¿sí sabía? Marca nada más, compadre. Sí, pendejo, sí. Ah, madre. ¿No tienes gente que sí sea capaz en tu equipo de trabajo? Ah, es complicado. Es complicado hoy en día conseguir gente capaz, hermano. ¡A huevo! ¡Señoras y señores! ¡Niñas y niñas! ¡Sí! ¡Aren Rubina! ¡Al volante con el escopo adorado! Un placer, hermano. Mames, lo bueno es que manejo súper cabrón. ¡A huevo, loco, la verga! ¡Era va a atropellar a un gatito ahí, loco! ¡Te valió verga, loco! ¡A huevo! Ni que fueran humanos, ni que sintieran... ¡Ah, desmonetizado! ¡Cancelado! ¡Nos logramos! Espérame, loco, ahí viene la escolta, la verga. ¿Tú eres la escolta? ¡Que me vea bonita! ¡Obvio! Es bellísimo. No hay forma de que no suceda eso, Laura González. Oye, menos mal no me pusiste a manejar que soy re mala. No, pero es que sí aprecio mi vida. ¡Ay, qué bueno! Yo soy inmortal. Esos güeyes sí se mueren y luego, ¿quién me trabaja? ¡Eso no me lo esperaba! ¡Qué cool! ¿Ya estamos, entonces? Vamos, vamos. Como quiera. ¡Oh, mames! Vámonos antes de que se nos pegue algo. ¡Cállate! Oye, ya quisieras estar aquí, es la mejor empresa para trabajar. ¡Ay, sí, bueno! Te lo firmo. ¡Ay, ajá! ¡Lágrate al volante con el picho escorpión dorado! ¡A ti no te pases yete! ¿De dónde sacas tu voz? ¿De qué chacra? ¿Del séptimo? ¿De cuál? Siento que viene tu voz como del segundo chakra. Como de que fuimos a la misma escuela, ¿no? ¡Ahí las cremas ataradas! ¡Ahí las cremas ataradas! ¿Qué más deseas? ¡Híjala! ¡No mames! ¡Se va a poner candente esto! ¡Halas! ¡Hasta que me sacan! ¡Híjala! ¡Ya lo están viendo! ¡La pinche sabrosura hecha mujer! ¡Sí, sí, sí! ¡La doña dina no había el volante con el escorpión dorado! ¿Te bajaron los dedos, ¿verdad? Sí, como tú quieras ir, ¿no? No, 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 no afecta. Espérame, espérame, espérame. ¿Qué señor? Es que, espérate, yo creo que esto puede pasar mal, ¿no? Para que no roce con el micrófono. Otra vez, ¿me puedes ayudar a cambiarte lo mejor de este lado? ¿Te das cuenta aquí? ¿Para que no roce con el continuo, por favor? Es que es de los nuevos. Un día que le sepas esto de la microfoniada. Sí, yo sé. No, las pinches televisoras como ni tienen de estos. Están bien jodidos. Puta, lo de las de broma. Un pedo para que te den un varo. ¡Ahora sí, ya va el yo, Gabriel! Gabriel, ábrete, pendejo, que trago al periodista de las ex exclusivas. ¿Cómo estás? Gustavo Adolfo y Fanta, el volante con el escorpionero. Tienes que gritar pelucho en el estuche. Una, dos, tres. ¡Pelucho en el estuche! No, pero ya no deja de rasurarte, Eric, no mames. Pues es que, mira, más atractivo este pedo. Nada más que no me tengo que hacer nada. Mira, me rasuro en todos lados, desde niño. Ya deja de repilarte, pinche metrosexual, chingada madre. Corte. ¿No hacemos la foto para Fomneto? Sí, señor. Muchas gracias. No mames, hermano, a ti. Un chingo de madre salió, ¿no? ¿Vale a las exclusivas? Ahí van a estar los periódicados. Puta, güey, es lo que estoy pensando ahorita. Listo, señor. Muchas gracias. No, muchas gracias, hijo. Sí, güey. Sí, perdón. ¿No hacemos la foto para Fomneto? Sí, señor. ¡Pelucho en el estuche! Sí, señor. ¿Aquí? ¿Podemos hacerla? Me veo bonita. ¿Para qué o qué? Te ves hermosa, sabrosa. Sí. ¡Pelucho en el estuche! ¡Listo, corte! No mames, qué chulada. La foto para Fomneto. Sí, señor. Mira, es la desde afuera, George. Qué cagado, es que nunca había hecho tanto tiempo de llenura. ¿No? O sea, en entrevista no, güey. O sea, como que en entrevista a los dos de repente decía, no era Roxana, de repente no, ¿verdad? No, no, no. Ah, porque yo soy igual de guarra. Pero. Sube una pierna si puedes. Eso es tú. Sí, la cámara está. Tú es viva. No, no, no. Listo. Ay, no mames, me la pasé. La canción era lo que me va a ver pinche, mi amigo. ¿Por qué? Güey, porque veo todos los videos y digo, no mames, qué buenas rolas. Pero después dije, güey, pues es de Yanira. Pues de Yanira no va a cantar una pinche rola que me guste a mí a Roxana, ¿no? No, pero pues puede contrastar, está bien. No pasa nada. Oye, ¿tú te acuerdas de aquellas anuncios de Canal 5? Canal 5 al servicio de la comunidad. Exactamente. Te agradezco su atención para lo que sea al niño Alex Mutiel. Al niño Gustavo Adolfo Infante. Que fue encontrado la última vez afuera del Metro Valderas. Como señas particulares, se pelea con todo pinche mundo. ¡Peluche, no eres tuche! Yo no tengo ni madres. ¡No mames, güey! ¡Ay, sí te lo arrancaste! ¿No te dolió? Yo no blanco, yo no café. Ay, ¿por qué está blanco? Scorpión, ¿qué pasó ahí? Pues porque me gusta ponerme rayitos. Ah, ok. A ver, a ver, a ver. ¡Ay, pelón! ¡Corte! ¿No te dolió arrancártelo? Sí, pero me exito. ¡Ay! Oye, mira. ¿Qué tiene? Eso que no manches, tengo. Cuál de los son de la buena suerte. También largos. ¡Ay, ese que no me has visto en el canal! ¡Vilicia! Estoy en choque, es tan enorme. Pues sí, pero después vas a tener, vas a poderlos vender. Puedes subastar. Vale. Listo. ¡Valcóla! 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 ¡Valcóla!